El Centro de Investigación Operativa de Elche cuenta con un equipo de especialistas en modelos y aplicaciones estadísticas en prospectiva, constituido por la directora María Asunción Martínez junto a los investigadores Javier Barber y Javier Morales. Este grupo cuenta entre sus inquietudes la de aproximar la estadística al ciudadano, la recopilación de información y la utilización de técnicas estadísticas les permite predecir los resultados derivados de las decisiones económicas y políticas tomadas en la empresa pública o privada. Nuestro trabajo consiste en, una vez disponemos de información recopilada en la empresa, analizarla utilizando técnicas estadísticas adecuadas con el fin de derivar conclusiones válidas que describan bien cuál es la situación en la empresa y, por supuesto, que le permitan al empresario tomar decisiones, definir estrategias con una evaluación rigurosa de los riesgos que puede conllevar cada una de las acciones plausibles que se puedan derivar. Además, con estas técnicas también es posible detectar qué escenarios son los más probables y predecir qué comportamientos se esperan a corto y largo plazo. La aplicación de herramientas analíticas en estadística prospectiva con las que trabajan estos investigadores favorece, por ejemplo, el estudio de la evolución del gasto público en educación y sanidad y las relaciona con indicadores poblacionales para predecir la eficiencia de las políticas actuales. La Cámara de Comercio de Alicante, Mercados de Energía, la Mutua de Levante, son algunas de las entidades que han apostado por la investigación y, más en concreto, por los profesionales del Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Hemos trabajado para diferentes administraciones y empresas. En particular, estuvimos trabajando cuando se iba a definir el trazado del AVE Madrid-Valencia-Murcia. Estuvimos trabajando en valorar el impacto socioeconómico que podía tener. Hemos trabajado para compañías de seguros como Mutua de Levante, evaluando las carteras y proporcionando soluciones y estrategias de futuro en base al tipo de cliente y el tipo de mercado que tenían en ese momento. Estuvimos también trabajando para el Ayuntamiento de Elche, realizando un proyecto con el fin de evaluar el impacto del picudo rojo sobre el palmeral ilicitano, haciendo un mapa de cómo se había ido propagando la plaga y con el fin de definir por dónde podría atajarse de la mejor forma posible. Trabajamos también para Eurostat, diseñando un software que permitía predecir la producción agrícola en todos los países de la Unión Europea en función de las diferentes políticas que se marcaran desde los gobiernos correspondientes o desde la propia Comunidad Europea. Hemos trabajado para Mercados de la Energía también, haciendo una previsión, ya empezamos a trabajar en perspectiva, haciendo una previsión de cuál iba a ser el consumo de gas natural en Cataluña con el fin de que esa empresa pudiera definir sus líneas de expansión. Estos son algunos de los casos de éxito que este grupo de investigación ha obtenido durante los últimos años y que ha permitido situar al Instituto CIO de Elche entre los más eficientes del país.